Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo, Mujer, estás sanada de tu enfermedad, y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, dijo a la multitud, Los días de trabajo son seis, vengan durante esos días para hacerse sanar, y no el sábado. El Señor le respondió, Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado. Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaban de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mujer que Jesús se encuentra en la sinagoga el sábado, tiene dos experiencias. La primera experiencia es la experiencia de estar sometida al poder del mal. Y cuando el mal entra en el corazón humano, automáticamente llena de tristeza, llena de inquietud y encorva. Y para la tradición espiritual, estar encorvado significa no poder mirar con ojos realistas la vida, la historia, no poder percibir la belleza de la creación, pero sobre todo implica no poder percibir ese misterio que es el ser humano. La segunda experiencia es su encuentro con Jesús. Y todo encuentro con Jesús, cuando se hace con un corazón abierto, es un encuentro que sana, que salva, que redime, que reconcilia. El misterio del corazón de Jesús no tiene planificado los milagros. Los milagros son una reacción espontánea del corazón de Jesús ante el dolor y el sufrimiento humano. Por eso Jesús no espera que esta mujer le pida ser curada. Jesús no espera que esta mujer le pida ser sanada. Así podemos pensar el corazón de Dios cada vez que nosotros sufrimos. Los cristianos no creemos en un Dios que sea indiferente. Los cristianos creemos en un Dios que se hace hombre para que nosotros, los hombres de fe, podamos estar disponibles a nuestros hermanos que sufren. El Señor nos conceda la gracia de poder abrir el corazón al misterio del amor de Dios. Todos los milagros de Jesús, todos los signos de Jesús, son un fruto de su amor. Son parte de este amor incondicional con el cual Dios nos ama, que se hace amor redentor, amor salvador y amor de reconciliación. Que así sea. Son parte de este amor incendio. Su aprendizaje. Gracias por ver el video.